Laila se acuesta y la vaca es muy curiosa. Y el brazo de la vaca timbre. La vaca se mueve y Laila se sufre. Ahora viene la mamá, gigante, mirá mamá. No, no, es que no te de miedo, no te de miedo. Pero viene la mamita, gigante, gigante, que se va a comer a Laila. Cuál es la de mamá vos, cuál es la de mamá. Cuál es la de mamá. Porque esta es una vaca, esta debe ser la vaca madre. Debe ser la madre. Sí, ahí está el padre. ¿Dónde? La madre los va a echar. Y vos también te voy a echar.